El gobernador de Chiapas Para hacer como una negociación para lo de red que se refiere a lo de captura de carbono No sabemos que fue lo que pasó pero les prohibieron el paso Ya no los dejaron entrar, entonces cerraron la puerta y empezamos a ver que corrían policías de aquí a allá Y también la gente de adentro se inquietó, empezamos a ver que unos corrían por un lado y otro Pero la primera vez que pasé se me acercó una güerita y me dijo que si podía esperarme un momento Que me iban a dar un espacio pero que en un rato más Porque ese panel les había llevado mucho tiempo, mucho trabajo Formarlo, estructurarlo como para echárselos a perder en un momento 10 minutos y volví a insistir pero me vuelven a sentar que me esperara un poco más Pues ya la tercera vez que me paré ya no me senté y le dije discúlpeme pero de todas maneras les tenemos que interrumpir Muy buenas tardes a todos y a todas, somos representantes de las diversas comunidades regionales y municipios indígenas y campesinos del estado de Chivas Por la selva Lacandona estamos presentes comisiones de las comunidades de la zona Amador Hernández Que está en el mero corazón de la reserva de la biosfera de Montes Azules Y grupos comunitarios del municipio de Las Margaritas y del municipio de Marqués de Comillas Por la región de Los Altos de Chiapas también presentes grupos comunitarios de los municipios de San Juan Cancún, Ocho y Chenaló Venimos hoy hasta aquí frente a ustedes para denunciar los programas y proyectos de despojo de nuestros territorios Y recursos que desde hace tiempo los malos gobiernos intentan contra nosotros Ahora con un nuevo pretexto, el cambio climático y su proyecto que se llama RED Los planes de negocios transnacionales para las zonas rurales de Chiapas tienen ya un rato Los recursos naturales de biodiversidad y agua, las minerías, los biocombustibles y desde más antes el petróleo Con RED, los ricos empresarios y sus gobiernos chalanes le agregan un negocio más Y un miedo más para el campesino El negocio del carbón En su forma de humo contaminante que las selvas y bosques de Chiapas tendrían que absorber Y el señalamiento de que si no conservamos las montañas somos los responsables de la producción de ese carbón Y pues es la palabra de todas las comunidades que están acá presentes Que aunque no están adentro pero pues allá están afuera también pidiendo entrar No estamos de acuerdo con eso, señores No estamos de acuerdo con RED Ni es cierto que al reforestar los campos, los que ahora son nuestros campos de cultivo La contaminación mundial del carbono se va a bajar No es parte de nuestra cultura ponerle precio a la tierra, compañeros De Pablo el que siembra De Pablo el que sueña De Pablo del monte Es el corrido de Pablo el que sufre Por eso con cruces yo escribo su nombre Sus padres murieron peleando en la calle Entre la metralla de los federales Querían que sus hijos estuvieran para ser un pedazo de tierra para ser los campos de la calle Los años pasaron y Pablo del monte Hoy no tiene donde vivir ni sembrar En Marqués de Comillas tenemos un problema Palmatica, Agroimza y no sé qué otros Y también los presidentes municipales que promueven las plantaciones de hule, de palma Pues hacen grandes devastaciones de selva para poder sembrar sus palmas Porque son miles que quieren sembrar, no son poquitos Y un campesino no tiene la capacidad de devastar 200, 300 hectáreas para sembrarle palma, por ejemplo Si un campesino se pone a sembrar palma va a sembrar una hectárea o dos hectáreas Entonces vemos que las grandes devastaciones las están haciendo los empresarios que vienen de fuera Y que vienen a invertir sus dineros en nuestras comunidades, en nuestros territorios Como que estamos empezando a conocer todo esto Lo de la red pues que se está hablando Pero vemos que es un poquito como que también a nosotros nos afecta Porque pues si nosotros vamos a reforestar o vamos a, como decir, proteger nuestros bosques Pero sí lo podemos hacer y es una obligación que tenemos como comunidad Pero sin ningún tipo de programa ni de proyecto Eso es importante para nosotros Pero si lo vamos a hacer a través de un programa, a través de un proyecto Quiere decir que ya no es de nosotros Nada más nosotros somos los cuidadores o chalanes como se dice ¿Sí? Porque ahí pues ya nos evitan y no, ya no podemos entrar Ya no podemos cortar ni un árbol Que realmente a veces nosotros lo necesitamos Pues nosotros como indígena y campesino Pues también tenemos ley interna en la comunidad También los árboles, el arroyo, todos los bosques pues Lo que se vea bonito Nosotros también lo amamos y lo cuidamos Porque hace muchos años que nuestros abuelos estamos conviviendo con la selva Pero según ellos nos contaban de que pues los ejidos ellos trabajaban con patrón Pero después poco a poco fueron viendo cómo tener su propia tierra en libertad Y entonces tuvieron que pues exigirle al gobierno que les diera tierra para trabajar Y pues sí, se logró pero también pues hay una historia que quedó con ellos Porque a través de una revolución se logró las tierras como ejidos Corre, 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 ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! 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 Lo que sí entendemos es que los campesinos no somos los culpables de que el calentamiento global esté tan fuerte. Nosotros creemos más bien que son las grandes empresas. A la vez también pensamos que tener nuestra propia tierra como un propietario vamos a vivir mejor, pero yo creo que no. Es que la unidad, lo colectivo, es lo más básico y más importante. Entonces, mientras no dejemos de consumir, mientras la gente no haga conciencia que entre más consumamos hay más calentamiento global y que los empresarios no hagan un esfuerzo por bajarle también a esa producción. No nos pueden estar culpando a los campesinos de ese calentamiento global. Comanilel.org Mirada Colectiva 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 Mirada Colectiva